Tenemos las imágenes de un temblor que ocurrió en la mañana del día de hoy en Miches. ¿Hay Miches? Sí, vemos ahí las imágenes de 4.4 en la bahía de Samaná. Oye, eso. Cerca de la bahía de Samaná. ¿A qué hora fue eso? A eso de las 9 de la mañana aproximadamente se reporta este movimiento telúrico que no provocó daños, sí, en los pobladores de la zona de Miches, de Samaná y esa zona del país, pues, Nagua también, Magua, perdón, Sabana de la Mar y Sabana de Nisibón, pues, sintieron el temblor esta mañana de 4.4. Está temblando mucho, Michael. Sí, sí, la frecuencia se ha disparado, la frecuencia. No son de 6 y de 7, gracias a Dios, pero de 4 y 3 y pico es cada rato. Claro, aunque tiembla siempre, la tierra vive temblando diariamente, se producen muchos sismos, pero de menor magnitud, 1.3, 2.3, entonces hay que seguir, ¿verdad?, estar alerta como siempre y de manera inteligente, educación sísmica, es un tema muy importante a la hora de estos fenómenos, estos temblores, pues, usted tenga la información correcta para saber cómo actuar luego de un sismo de gran magnitud. Vamos con las informaciones, los videos virales del día de hoy. El video viral, tenemos las imágenes del asalto a DJ Sammy. DJ Sammy es un artista, un famoso, o sea, artista, un DJ conocido. Sí, DJ Sammy, claro. Sí, DJ Sammy, que es pareja de la Roche, fue asaltado, supuestamente. Vemos la imagen ahí, mucha gente dice que es sonido, mucha gente dice que eso fue armado. Ah, tengan cuidado si es de verdad, ¿eh? Que es para buscar sonido. No, no, pero hay gente que no busca sonido, ¿eh? Pero es un tema delicado. Yo estimo que un tipo como Sammy no va a estar buscando sonido usted. Pues ya Sammy está posicionado. No, entonces, exactamente, yo creo que no, pero vemos las imágenes ahí y hay que prestar el tema de los asaltos. Oye, hay que prestar atención a eso, ¿eh? Hay una duda alguna que ha desbordado el tema de la seguridad ciudadana. Yo dije esta mañana, hermano, discúlpame, que aquí hay que tener más policías en la calle, más. Sí, militar. Mejores formados y mejores pagados. Así es. Porque también no hay policía suficiente. No. ¿Tú sabías que aquí hay ciudades enteras que no tienen 20 policías en la noche? No, sí, pueblos. Enteros, desprotegidos. Desprotegidos, claro. Tenemos el segundo video viral y es que en Mau, Valverde, pues una guagua full de haitianos. Miren esta persecución. Es una persecución. Esta persecución de esta guagua full de haitianos, Michael. Haitianos, obviamente, ilegales. Fue detenido. Le dieron su pecosada, su galleta, al pobre chofer de esta guagua, que no es pobre de nada. Ten en cuenta también. Si está traficando con haitianos ilegales, está delinquiendo, ¿verdad? Pero yo creo que no debieron. Ese es él. Los militares no debieron, se le cuestiona el accionar. Luego de que atraparan al chofer, pues le dieron golpe. Pero ya estaba agarrado ya. Le dieron golpe. Claro. ¿Y por qué lo van a golpear? Ya está agarrado, póngale a la esposa. Eso está de mal. Y sometan a la disciplina. O sea, darle golpe a una persona ya detenida, yo creo que no debería. Tenemos también otras imágenes. Miren estas imágenes impactantes de este accidente. Ay, 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 ay. De Chepa se salvó este motorista, esta pasolera. Miren ahí. Ay, 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 oye, pero qué cosa, ¿eh? Me dio escalofrío. Repítelo, merma. Ay, 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 ay. Ese nació hoy tú, por Dios. Dios mío, Michael. Ay, Dios. Me envían estas imágenes de un accidente en Santo Domingo. La pasolera, la joven que estaba en la pasola, pues, se salvó de Chepa, Michael. Ay, 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 Dios mío. Uy, uy, uy. Braulio, ¿eh? Dios mío. No, el camionero, el camionero también. Sí, sí, lo hizo magistral. Tenemos el top número uno en pantalla, el top cinco, las cinco informaciones en tendencia. La lamentable información de la muerte del niño de nueve años que venía, ¿verdad?, de Estados Unidos, pues, hoy sale a la luz de que el mejor amigo, el mejor amigo del padre, del niño, vemos ahí las imágenes del mejor amigo, alias Tomasito, pues, habría coordinado el supuesto atraco. Oh, peor, entonces. Y, obviamente, vemos ahí en pantalla los seis detenidos. Esta mañana se sumó el amigo. Mira, jovencito, mira, jovencito, mira, jovencito. Michael, menos de 22 años. Dios mío. Menos de 22 años. Vemos ahí el automóvil. Este vehículo fue alquilado a la banda. Está preso, detenido, el que le alquiló el vehículo a estos cinco individuos que cometieron este lamentable hecho. Se dice que es un asalto. Existe la duda, Michael, de que si fue un ajuste de cuentas, al parecer el padre del joven, Michael, al parecer puede que tuviese algunos problemas en Estados Unidos. Hay esa versión, pues, vemos ahí en pantalla la imagen del mejor amigo del niño, del padre del niño, alias Tomasito, que, según las autoridades, pues, el mejor amigo durmió anoche, Michael, en la casa del padre del niño. ¿Y sabe lo que es? Y acompañó al padre del niño a recuperar el cadáver en el Inasif. No, nada, locura. Durmiendo con el enemigo, Michael. No, nada, locura, el mundo está loco ya. Su mejor amigo, traicionarlo de esa manera. Bien lo dice la Biblia, que el dinero es la raíz de todo mal. El dinero, el buscar dinero, esta enfermedad llamada dinero, está acabando con la humanidad. Oye, mi Dios mío, Michael, al parecer, al parecer, todo indica que el mejor amigo se pusieron rápido al verlo con tantas prendas, tantas joyas. Tenemos imágenes ahí del padre del... ¿Qué fue? Tantas prendas y tantas joyas. Pues, la ambición, la ambición, Michael, sin duda alguna. Tenemos también imágenes, un video del traslado de los cinco detenidos, de los cinco acusados, de darle muerte al niño de nueve años que venía del aeropuerto del Cibao. Fueron trasladados la mañana del día de hoy, Michael, hacia los autores materiales, al departamento de homicidios de la Policía Nacional. Y, obviamente, las imágenes vamos a mostrarlas en unos minutos. También tenemos el top número dos. Vamos a ver en pantalla. Siguiendo con esta información, el padre del niño había publicado, Michael, en sus redes sociales, no suban nada a las redes cuando vayan a viajar. Cuando vayan a viajar, una recomendación a los dominicanos que vienen al país. Él había... Exacto. Él había publicado diciendo que no suba, si usted va a viajar, va a venir al país, no suba nada a sus redes. Él dijo esta recomendación. Perdón, tenemos también otra imagen pidiendo... Él publicó una foto, Michael, en su Instagram hace cuatro años, pidiendo que no le hicieran nada a su hijo. ¿Cómo? Él, al parecer, tenía problemas con algún sector, algún sector del Bajo Mundo. Y él publicó en sus redes sociales una foto de su hijo hace cuatro años, diciendo que no se metan con su hijo. Dando esa como, esa advertencia. Entonces, al parecer, hay que ver las autoridades, Michael... ¿Cuántas extrañencias? Exactamente. Hasta el momento hay cuatro mujeres detenidas también, once en total, once detenidos, seis apresados y once detenidos, incluyendo cinco mujeres que hasta el momento las autoridades no han dado detalles del vínculo que tienen estas mujeres en este caso. Tenemos el top número tres, apresaron a Doñas Pistolas. ¿Cómo? ¿Así que lo dicen? Sí, porque... Doñas Pistolas. Vamos a ver este video de este... Ah, sí, la muchacha de Quiqueya, del ingenio Quiqueya, San Pedro de Macorís. No, te voy a hacer una vaina a ti. A mí no me gusta ese ambiente. Esto que yo veo ahí a mí no me gusta. Esto que yo veo ahí a mí no me gusta. No sé, no me siento bien. Eso es basura, eso es... La juventud en los barrios, Michael. Sí, esto hay que buscarle una salida a esto. Aquí hay una desespiritualización tremenda. Porque en ese desarrollo capitalista neoliberal, la gente anda buscando cuarto, bienestar, materialidad. Pero el espíritu se ha quedado abajo. Vacío. Sin ningún propósito. Golpeado, maltratado, desarticulado. Ahora hay que hacer algo, Michael, porque la juventud... Y la iglesia como que está metida dentro de su iglesia. No dicen nada. Porque antes la iglesia salía a la comunidad a pelear la palabra, a evangelizar, a disipular. Ahora la iglesia está dentro, en su misa, en su culto. Pero la comunidad te necesita, iglesia. La mayoría de los casos, Michael, de sicariato. Jóvenes de 20 años, Michael. Tenemos el top número 4 en pantalla. La policía, Michael, asegura que los hechos criminales han bajado un 48%. Hombre, no, así no. En 28 días. El comandante, así no. Porque, comandante, mire, cuando usted dice eso, toda la nación, toda la patria, todo el pueblo, lo que hace es decepcionarse de usted. Sí, se burla. Así no. ¿Qué usted va a ganar con eso? Con estar dando números ahí falsos, vacíos, insostenibles. Tenemos el top número 5 en pantalla. Un joven en La Romana, lamentablemente, murió tras lanzarse al mar a buscar una escalera de una lancha. A la lancha, Michael. ¿Y eso qué? ¿Qué es lo que yo estoy viendo ahí? Eso es como una... Vemos ahí en pantalla cuando la isla Saona, cuando trataron de rescatar al joven que se había lanzado al mar sin salvavidas, sin nada. No sé si le dio un calambro o qué. Al bajar a buscar la escalera, pues, lamentablemente, murió en el intento. Esta información, el oxiso fue identificado como Daniel Martínez, Danielito, aproximadamente de 26 años de edad, presidente en Villahermosa, y quien se desempeñó en un tiempo, ¿verdad?, como seguridad de un centro de diversión, lamentablemente, perdió la vida ahogado en la isla Saona. Recuerden, Santi Contreras, de Extremo 15, siempre, informaciones importantes, Michael Miguel Holguín.